Nuevamente la extorsión cobra vida en el distrito azucarero. Esta vez dispararon contra la fachada de una vivienda ubicada en calle Las Begonias. El hecho ocurrió minutos antes de las 11 de la noche cuando los integrantes de una familia se disponían a descansar y los impactos en la puerta del domicilio los terminó por asustar. Cuando verificaron lo sucedido, comprobaron que fueron dos los disparos. Quienes dispararon dejaron una carta extorsiva, en la que pedirían 50.000 soles para no seguir atentando contra la familia. Según fuentes cercanas a la familia, el número que figura en la carta para que se puedan comunicar con los extorsionadores tiene como foto de perfil en su cuenta de WhatsApp a la siguiente imagen. Dos videocámaras en el sector, una al frente de la vivienda y otra a 100 metros de ellas podría ayudar con las investigaciones. Gracias. 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 Gracias.